Hola mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estén sintonizando aquí y voy nuevamente con ustedes, con la artista del año Josefa González que hoy va a cantar, va a ver qué sol, qué sol, va a ser este cuarito, qué sol, dame otra gafa a mí, espérate, una, espérate que vamos a cantar, la negra o la blanca, esta la probamos, a cualquiera, vamos a ver, ve, anda para el silete, ay, 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 qué cara, mira, me parezco a pensar en, jajaja, di un comentario para tus admiradoras, pero te lo voy a decir, ay, cualquiera, diga lo que te le dé la gana, ah, que se suscriban, así es, ajá, me voy a ver que se suscriban, yo no sé, a sí mismo, ah, pues, yo estoy aprendiendo con ella en el español, bien, perfecto, porque yo hablo español, pero está bien caca, anyways, vayan a YouTube, vayan, 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 a YouTube Josie's Life After 60 ajá tienen un like botón y suscríbanse y suscríbanse 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 así que Josie va a cocinar alguien me está llamando bueno mis amores alguien me llamó cuando yo estaba en la parte más importante del video pero Josie va a cocinar es un pernil yo trae un un escabeche de yuca y tengo una fritura de yuca cacofongo cacofongo entonces que más entonces yo de la media muerta y miré con el sol cuando muera la tarde te vas porque yo quiero que te vayas y viste se está aprendiendo la canción porque está supuesto cantarlo oye bésame bésame mucho pero está muy bendito espérate yo soy Boroskin no es Boroskin yo soy que es tu arreo y Correa y Correa y aquario 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 y sunshine en sunshine Y esta sensualidad, y esta mujer tan sexy, espérate, la cámara hay que limpiarla, bueno, ahora sí, bueno, aquí estoy con mi, I will DVD, mira quien está allá, no, aquí, acá, 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 ahí, voy a comentarla detrás de mi cabeza, me dice, no me presentes a mí, miren, miren mi relojito que me regaló la pastora, bueno, bueno mis amores, déjame poner mi cámara por aquí, vamos a hablar, vamos a hablar, estoy, porque estoy demasiado de sexy, bueno, qué les voy a decir, estoy probándome las pelucas de, el regreso de I will DVD, ahí se me cayó una, espérate, no, pero esta me quedó espectacular, entonces miren, miren esta, esta me trajo Josie de América, de Wisconsin, miren esta, ay, peri rojo. I'm going to try that one on you, I'm going to try that one on you. Así lo tenía, tengo fotos, tengo mi pelucasín, esta soy yo, 64 años, esto no es, esto no es, esto no es, esto es video, esto no es, no me salta, meto por aquí, si tengo un, ahí, ok, esto no es filtro, ok, esto no es filtro, qué chulería fuerte, mamá, está en el filtro, esta soy yo, 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 yo voy a cantarle una canción, que dice, la juventud, la juventud, disfruta de la juventud, voy a hacer un poema, la juventud, la juventud es un ave, que va de paso, la juventud la llevas en el corazón, así que nunca dejes morir a esa niña que está en ti, ay, y vos no seas ridícula, muchas veces mira, ay Dios mío, bueno, yo delante de ustedes, ay no, esto me, esto me encanta, esto me encanta, ay, cuando vengan, cuando vengan los invitados de Josie, yo voy a salir así, reina, bella y hermosa, y yo no tengo maquillaje, Josie me puso un poquito de lipstick, porque a mi marido no le gusta que me maquillen, la gente dice, maquillate, yo, maquillate, pero mi marido dice, no, vamos a ponerle el pelo rojo, ustedes me dicen, cuál le gusta más, a Will Dibri viene, ¿saben qué a Will Dibri viene? Es un personaje que hago, y a Will Dibri viene de África, la va a traer a África, aunque sean, en dos ocasiones, vas a estar con Petra, Petraca, Petraca es aquella que está allá, Petraca es la hermana de nosotros, va a hacer un papel, nosotros vamos a hacer una poquita, una obra cortita, donde a Will Dibri va a llegar, y Petraca allá atrás la va a recibir, vamos a ver cómo nos quedan, vamos a dar un mensaje positivo, no va a ser una comedia, vamos a hacer un mensaje, estamos pensando en hacer un mensaje, les voy a decir, para esas mujeres que tienen un amor a la distancia, y realmente la pregunta es, ¿trabajan las relaciones a distancia? ¿trabajan las relaciones con una edad entre medio de diferencia? Y yo si tiene su experiencia, yo tengo mi experiencia, y realmente vamos a estar hablando de lo que es una relación a distancia, cuáles son las co y las contra, la, cuáles son lo que, verdad, lo bueno de una relación a distancia, y qué es lo malo de una relación a distancia, cuáles son las consecuencias de uno, pues, enamorarse, y todas esas cosas, pregunten, quizá lo hagamos en vivo, no sé, pero este videíto va a salir antes de que Josie regrese, esta es la segunda vez que ella viaja a ganar, realmente a ella le encanta, gana, este, y vamos a hacer dos videos, dos videos, uno va a ser cómico, Josie va a cantar, y, y Our Dividing va a llegar, ¿ok? En la imagen la buscada de aeropuerto, es algo bonito, algo como si, ya, pero le estoy dando un la, ustedes me dicen, ¿cuál le gusta más? ¿Cómo quieren recibir Our Dividing? Así, y sabe que Our Dividing es esta. ¡Ay, Dios mío, mis amores, mis amores, pero qué hermosos! Hace tiempo que lo estaba extrañando, mis amores, ¡ay, Dios mío! Yo no sé cómo es que, yo no sé cómo es que ella va a llegar aquí con este calor, pero es que, yo no sé cómo, ¡yo sí! ¡Ay, Dios mío! Dice ella que es la hermana mía, ¡ay, pero yo no sé, yo no sé por qué! Ella, le voy a contar algo, ella y Ivonne, miren, son así, así, yo apenas la estoy conociendo unos días, ¿verdad? ¡Ay, miren qué! Yo le dije a mi, a mi peluquero, miradme algo bonito porque voy a para mi debut de Our Dividing en Ghana. ¡Ay, así que sí! ¡Yo sí! ¡Así es que se llama! ¡God! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta Our Dividing! ¡Ay, Dios mío, miren esto! ¡Ay, no! Yo estoy, yo como siempre, mire, yo estuve, le voy a contar que yo estuve, yo tengo cuatro años en Francia con Ricky, sabe que nos casamos y tenemos dos niños hermosísimos, uno se llama Ricardito y la don se llama Noelia, Noelia Marie. ¡Ay, Dios mío! Mis hijos son hermosísimos, ya tienen cuatro y tres años, se los voy a estar dejando para que los vean, son... ¡Ay, los niños encantadores, digo, tienen que salir a mí porque realmente, ¿verdad? Ellos tienen un padre... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, miren, pero miren esto! Yo le dije a mi peluquero y llamé, ¡Ah, miren, Josie! ¡Llamaste a la tú! ¡Ay, que te hace las uñas! ¡Sí! ¡Ay, ella dice, sí! ¡Ay, yo lo sé! ¡Ay, yo lo sé! ¡Ay, yo lo sé! ¡Ay, así, miren! ¡Ay, sí! ¡Ay, yo lo sé! ¡Ay, yo lo sé! ¡Ay, yo lo sé! ¡Ay, yo le voy a quitar! ¡Ay, es el que le hizo las uñas a ella! ¡Yo le dije a mi hermana! ¡Consígame otro! ¡Por yo te lo dije que me la hizo bien linda! ¡Mira! ¡Ay, ay! ¡Ella está hablando de petición! ¡Ya le dije a... ¡Ay, Dios mío, niña! ¡Pero aquí no! ¡Yo no puedo con estas mujeres! ¡Mira, Josie! ¿Y dónde está... ¿Dónde está Ivon Siviri? ¡Ivon Siviri! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no sé! ¡No puedo con ella! ¡La verdad! ¡No puedo! ¡Ay, yo! ¡Yo siempre tan rega, bella y hermosa! ¡Así que le quiero dar las gracias! ¡Ay, le quiero dar las gracias a todos esos suscriptores que han preguntado por mí! Mi hermana me dice, Ivon Siviri me dice, ¡Mira el DVD! ¡Ay, Dios mío! Tú tienes que mirar ganas porque en ganas todo el mundo le pregunta por ti. Y yo no me iba a quedar con las ganas de venir a la mano. ¡Ay, no! ¡Qué va de malo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime! ¡Ah, quiero ir a la cocina a recogerme, mami! ¡A llevarme al, al, al Mario Hotel! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no me voy a quedar! ¡Yo no me voy a quedar! ¡Ay, Dios mío! ¡Viene como entre una hora! ¡Y yo voy a estar aquí una hora! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío es que yo quiero tanto yo si miren es que yo si mi hermana son así yo no tanto miren es que ay yo no sé es que yo no sé si yo tengo soy otra clase yo no puedo estar con esta gente ay no yo vine y realmente me me hagan decirle me encanta cuando la gente me ve hasta me pidieron un autógrafo y me dieron yo me sentía solo a jaylo y yo se me dijo ay mis amores les pueden pues que pase mis amores ya regreso con el otro estilo de pero a ustedes digan cuál me queda mejor así que regreso con ustedes los amo mis amores y no se olviden ay yo mi hermana me dice que yo se abrió un canal se llaman josie life after sixty josie life after sixty ella cocina cuenta sus historias de su vida ay dios mío eso va a estar fenomenal yo no me lo voy a perder mira suscríbete comenta comparte porque realmente ella tiene hay unas cosas excelentes oye va a contarle ayer saben que ella canta a mi hermana me puso un vídeo de ella en youtube ella se llama ay no ay dios niña como es que tú te llamas en este canal josefa gonzález tengo talento mucho talento sí eso es cierto a mí yo le digo una cosa es un secreto me encanta como canta yo le enseñé y ellas dicen que Dios a mí canta yo le enseñé ay dios mío yo me acuerdo cuando ella tenía como 15 años porque ella es mayor que nosotros yo 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 tengo que soy gemela verdad te voy a tener la edad de mi hermana pero yo recuerdo que cuando ella tenía 15 años una vez porque ella es hija de mi papá ella no es hija de mi mamá ella es hija de mi papá y mi papá una vez la llevó a mi casa y le decían josefita josefita cantale a las nenas y yo le dije una vez a mi papi padre amado si la que estoy enseñando a cantar soy yo ay ella cantó una canción una vez que decía ay cómo era la canción aquella niña que tú cantaste cuando tenés 15 años que yo tenía la que yo te enseñé ¿te acuerdas? tú tan harto y yo tan bajo ¡uy! ella siempre canta que ella es harta y yo soy bajo ay sí ay no déjame decirme una cosa yo a mi hermana la quiero muchísimo peleamos porque es que ella es así con la otra así y me dice ay tú siempre en Francia ay tú siempre en Francia con Ricky es que esa es mi vida allá en Francia ay comiendo langosta, caviar, manjares y ella me envió para su casa para aquí ay Dios, que voy a cocinar hoy va a haber pernil plátano dulce frito va a haber arroz junto junto con yo no sé qué pero una roja africano ahí ay Dios hay una ensalada que tu hermana hizo riquísima este, hizo un una yuca en ¿cómo se llama eso? ay, ay, sí, sí, sí yo le dije a Yvonne Siviri Yvonne Siviri querida ¿por qué no te haces una yuca en escabeche? ay Dios mío y la Josie hace un pernil ay, yo recuerdo una vez yo di un viaje a Estados Unidos son de vivir en Francia al principio de casarme con Ricky y ella hizo un pernil, amores que le queda de hecho déjeme decirle ay, esos recuerdos allá en América con la Josie me encantaron bueno, llámate a alguien pero que no pasa me aceptó ahí afuera ay, mi amor a mi solita espera, nos vemos no te olvides que vengo con mis desayunos ay, gourmet sabes lo que yo cocino es todo gourmet ay, desayunos gourmet y voy a estar cocinando con mi hermana con la Josie bueno así que vamos a ver cómo nos queda ya gota el peluquero esteban se llama Esteban ay, Esteban ay, Dios mío vamos a ver cómo Esteban me deja este pelo así que regresamos nos vemos adiós nos vemos bye ay, Dios antes de irme yo tengo que modelar algo ay, Dios mío yo siempre modelo este pelo mira qué precioso ay, qué bella rey, bella y hermosa nos vemos bye, bye ay, Dios mío pero ven esto que viste bueno, aquí aquí me me puso el pelo aquí yo sí yo me he puesto dos dígame si le gusta este pelo así tengo que preguntar a mi marido porque cuando salga con él voy a hacerlo así ay, Dios mío patito voy a enseñármelo mira ah, me gusta así que, mira que me cayó un poquito el frente ah ajá así tapándola la frente la frente de guerra que tengo jajaja me amores mire que bien ay, gracias yo sí yo sí me trajo esta peluca de americana pero ahora me voy a poner la otra vamos para allá vamos para allá bueno aquí estoy con mi pero aquí se me ve la frente como muy grande ajá hola es que el peluca no es mío yo no sé si me fue Steven where are you? he left Esteban oh, Esteban I'm sorry Esteban dígame cuál dígame cuál bueno mis amores aquí estoy con este color este es como un colorcito como anaranjado como orange me gusta de verdad que sí dígame cómo me queda y bueno esta soy yo ay el sector de la WSB de Alcana besos mi amor de tu amor ¡Gracias!